Bueno, lo habíamos prometido, estamos con Miguel de Wignaski, acaba de escribir este libro, Crítica de la Razón Populista, que es imprescindible para entender los tiempos y lo que estuvimos hablando hoy en el programa, también la transición, me parece, ¿no Miguel? Sí, no sé si es imprescindible, pero... Eso lo decimos nosotros. Eso lo dicen ustedes. ¿Vos tenés que decir que sí? Yo, Jadiero. Pero me parece que es un tiempo para pensar qué sucedió, qué está sucediendo, una de las características del populismo es no entender ni colaborar en las transiciones. Se replica inevitablemente. ¿Por qué? Porque el populismo se siente eterno, se diagrama como un gobierno perenne, para siempre, y no percibe cuando el poder se le va. Y vos decís que, por ejemplo, la reacción de Cristina de estos días, de tomar medidas que complican el próximo gobierno, de no querer hacerlo a Casa Rosada en Congreso, tiene que ver con esa concepción. Me parece que está muy internalizado el asunto este de ser impermeable, tener un problema de percepción respecto de los ciclos del poder. El kirchnerismo, que es una de las manifestaciones más potentes de populismo en Latinoamérica, una de las más potentes junto con Venezuela, Venezuela todavía está un paso más allá, siente que es una organización que vence al tiempo. La frase vieja, pero más allá de avatares, hoy perdemos, pero... Volvemos. ¿Pero qué tipo de populismo es? Mirá, ¿es el mismo populismo, digamos, de Perón? ¿Es distinto? ¿De Menem? Es un neopopulismo. Perón lo que descubrió, me parece a mí, es, el 17 de octubre del 45, que él podía comunicarse con su feligresía, con sus devotos, con los miles de personas que fueron ese día a la plaza, sin la intercesión de unos señores molestos que eran los periodistas. Que la comunicación era directa, entre el líder y el pueblo, y es el pueblo de Dios y el líder que emite una palabra santa. Ese populismo es monumentalista, regimental, organizado, no es fascismo, yo ahí distingo, porque el fascismo generó una masacre, murieron millones de personas. En aquel caso era un autoritarismo, digamos así, de baja intensidad comparado con los fascismos europeos. Ahora lo que hay es una cleptocracia, es decir, un gobierno donde la corrupción es lo central. Entonces, ¿qué es el neopopulismo? Es un armazón de palabras, sobre todo de palabras hirientes para todos los que no son oficialistas o ultraoficialistas, para ocultar lo central, que es la ruta del dinero. Es decir, detrás de todo ese palabrerío, del invento de la clau de que existe un pueblo y un antipueblo, y de que el pueblo somos nosotros, es decir, la líder, la dueña, como se la quiera llamar, la presidenta, y el resto son el antipueblo, detrás de esa división y de esa beligerancia lo que hay es la acumulación del botín y el reparto del botín. O sea, ocultar la corrupción. Es un populismo, el neopopulismo, es un eufemismo para encubrir la corrupción. ¿Y no le salió bien al kirchnerismo ese tipo de populismo? Bueno, hay una cosa, yo el subtítulo del libro es La mentira como espectáculo. Yo creo que fue eficiente hasta cierto momento, hasta un momento en que la economía finalmente llegó a los bolsillos de todo el mundo. Pero La mentira como espectáculo tiene una matriz, que es el INDEC, que es una mentira a sabiendas, pero hay que estudiar también, yo trato de tematizarlo. Toda la sociedad sabía que lo que dice, lo que enunciaba el INDEC es falso, y sin embargo preferíamos simular que creíamos en eso. Es la religión populista. Yo no sé si existe Dios o no, pero voy a vivir tal como si existiera. ¿Y cómo ves ahora, digamos, bueno, Cristina el 10 de diciembre, más allá si la entregan en el Congreso, en la Casa Rosada, termina su mandato. ¿Cómo ves Cristina y el cristinismo, el kirchnerismo después con el gobierno de Macri? Mirá, yo lo veo por una parte muy reducido a Cristina, a un triángulo que es el triángulo familiar, que es ella, Alicia y Máximo. Algo del entorno más cercano de la cámpora, y poco más que eso, pero con la certeza de que han sido los portavoces de la verdad eterna, ¿no es cierto? Y con un grado de negación absoluta, y con una sensación de que tienen más poder del que tienen. Pero, digamos, vos lo ves, Cristina, combativo, o sea, porque generalmente cuando asume un gobierno, hay como cuatro meses, cinco meses, seis meses, más o menos, depende también cómo le vaya, de que las otras fuerzas políticas, como acompañan, callan, no aparecen. O la ves, que yo en enero, haciendo discurso, haciendo conferencia de prensa, activa contra Macri. Mirá, yo creo que los tiempos en la Argentina son difíciles, y serán difíciles, porque lo que queda es una economía muy complicada, ustedes lo saben mejor que nadie. Entonces, no imagino gran tranquilidad en enero, pero la verdad que le veo poco espacio político a Cristina para activarse o reactivarse, porque yo hablé con mucha gente, naturalmente, como hacemos todos los periodistas, y la verdad, uno tiene la sensación de que la gente se hartó de Cristina Kirchner, de las cadenas, de retar a todo el mundo, de vituperar. ¿Y vos pensás que el peronismo también se hartó de ella? Y el peronismo me parece que va a tratar de recomponerse de alguna manera más moderada, que lo tenga más cerca de un poder real, y no solamente de la vocinglería nominal de Cristina, ese vociferar todo el tiempo, con los altavoces, con los aplaudidores, todo esto, pero al final, perdió. Ella perdió. ¿Hay diferencia entre Néstor Kirchner, digamos, el mandato de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, o forma parte de lo mismo? Hay una cierta línea de continuidad, pero Néstor era un articulador, digamos, con los suyos, que tenía una cierta eficiencia en eso, ¿no? Y Cristina es la intransigencia absoluta, es como la fase superior del kirchnerismo, es el cristinismo, y esa intransigencia absoluta, para mí, la fue dejando más sola. Hay dos tipos de soledad, la soledad del poder, y la soledad del que pierde el poder. Me parece que en esta fase ingresa Cristina, ¿no? Pero me parece que hay dos cosas que la caracterizan. Una es esa frase, vamos por todo, que enuncia de manera silente, ¿viste? Poco después de la tragedia de Once, días después, muy fuerte eso, me parece que se intuitiza su educación. Y después de su reelección, ¿no? Claro, vamos por todo y vamos por todo, y el otro es que se queda sola, sola, solísima, ¿no? ¿Quién fue más populista, Néstor o Cristina? Qué buena pregunta. Yo creo que Cristina, que es la fase superior del populismo, ¿no? De azuzar a sus seguidores, ¿no? De ponerse en el balcón, en los balcones interiores de la casa de gobierno, y hacer creer que eso es el pueblo. Esos son patios interiores, los pibes que gritaban y gritaban y gritaban. Eso no es el que es el pueblo. Muy difícil definir qué es el pueblo. Y eso ella lo potenció... Sí, de última vez un grupo de militantes llenaban un patio que no es muy grande, la Casa Rosada. Por eso. Y Macri está muy lejos del macrismo, cambiemos de lo que es populismo. Habrá que verlo. Habrá que verlo, ¿no? Hay elementos propagandísticos inherentes a la nueva política que uno diría que son populistas, ¿no? Después hay que ver en la acción real, ¿no? Pero de los globos a la economía real veremos qué sucede. ¿Y cómo ves que se está...? Porque viste, el gabinete está lleno de economistas y de empresarios. ¿Cómo lo evaluás eso? Bueno, es interesante, pero probablemente y definitivamente me parece que van a tener que estar acompañados justamente de armadores políticos. Los hay, creo que en las cámaras, etcétera, pero la política no desaparece, digamos, ¿no? Porque da la impresión que no hay grandes armadores políticos, grandes referentes políticos. No los hay, sí. Porque la verdad que volvamos al peronismo o cambiemos y no aparece una gran figura. No, 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 no. Pero bueno, me parece que la política es ese diálogo que se hace a veces abiertamente, a veces no, a veces implícitamente, pero eso es una parte esencial del hecho de gobernar, ¿no es cierto? Y bueno, veremos. Los nombres indican el asunto este del gerenciamiento, ¿no? Que, bueno, evidentemente hay gente ahí con experiencia y es un gabinete que suena potente, tal vez con la necesidad de la dimensión política por debajo. Vos hablaste del populismo. Bueno, ahora hay elecciones en Venezuela. Sí. Y las encuestas dicen que perdería a Maduro. Sí, sí. Si Maduro no gana, ¿termina el populismo en América Latina o se va a regenerar de alguna manera? Mirá, primero hay que... Porque es una larga historia, ¿no? Una larguísima historia. Yo estudio acá el asunto desde la colonia prácticamente, desde antes de la... En fin, desde siempre, no sé cómo decirlo. Porque hay una articulación entre cierto orden político precolombino y los conquistadores. Una jefatura, unos tipos que dicen la palabra de Dios, unos devotos, pensé que viene de unos feligreses, digamos. Viene de muy, muy lejos este asunto, ¿no? Venezuela es crucial. Hay que ver qué ocurre si... ¿Qué hace Maduro si pierde efectivamente? Porque hay una frase ahí... Claro, se acepta o hace un golpe de Estado. Claro, porque él dijo yo no voy a entregar la revolución. Ahora ahí hay... Si eso ocurriera, habría violencia, ¿no? Espero que no, pero definitivamente es un régimen que está en una dimensión todavía ulterior y más grave por todas las razones del mundo. Es represor, es sanguinario. Diosdado Cabello está sospechado de ser narcotraficante. Y el gobierno argentino, Cristina Kirchner, nunca emitió una palabra sobre un régimen semejante. Eso es un régimen. Miguel, antes de empezar a leer crítica de la razón populista, una pregunta, ¿fuiste populista? Sí. En los 80 era populista. Y la historia me dio unos cuantos porrazos. Miguel, gracias. Y bueno, libro imprescindible, lo decimos nosotros. Exactamente. Para entender un poco lo que pasa. Miguel Buñazqui.